¿Se ha dado cuenta usted que cada día se ven en la calle y en cualquier evento informal o formal o social? ¿Se ha dado cuenta usted que los hombres traen tenis en lugar de zapatos? A mí me parece una mala idea que convirtamos a un accesorio tan interesante y tan importante como el zapato, que lo convirtamos en un accesorio en vías de extinción y que a cambio vayan surgiendo más y más y además autorizándose más socialmente el uso de tenis en lugar de zapatos. Y lo digo porque un tenis de verdad no realza el atuendo que usted porte. Un tenis es propio para cuestiones formales, gis y chinos con tenis en la calle, son perfectos. Pero si usted va a una reunión, una reunión no entre amigos, no entre cuates, a tomar una cerveza en algún lado, vaya como quiera. Pero si va usted a su trabajo, a una entrevista, a un asunto formal en cualquier lado, no vaya de tenis, vaya con zapatos. No permita que los zapatos se extingan. Amigos estilócratas, no lo permitamos. Es una industria muy interesante y muy fuerte, no nada más en México, sino en el mundo entero. Y bien, yo creo que hay países como Estados Unidos, donde los tenis son una prenda indispensable, prácticamente como aquí. Pero en Estados Unidos no tienen los zapatos en vías de extinción. Ahí también usan los zapatos cuando deben usarlos. Y aquí se nos está olvidando que hay situaciones y hay momentos en los que no podemos dejar los zapatos fuera del armario. Tenemos que incluirlos en el armario para poder usarlos cuando deben usarse. Y esto lo digo porque en todos lados lo que más se ve son hombres con tenis. Y yo no tengo nada contra los tenis, se lo digo honestamente. Sé que son cómodos, muy cómodos, que no resbalan, que se adaptan perfectamente a los accidentes de las banquetas que están fracturadas, por cierto. Pero los zapatos, pues son los zapatos. Vamos a hablar de ellos en otros temas, pero no permitamos que este accesorio tan importante para los hombres se convierta en un accesorio en vías de extinción. Volvamos a los zapatos, si son tan amables. Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Rodríguez.